Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te explicaré qué son los tiempos verbales. Hablaremos del presente, pasado y futuro. Pero, ¿qué son los tiempos verbales? Estos tiempos nos van a indicar el momento en el que ocurre una acción. Cuando nosotros tenemos una oración, tenemos nuestro verbo. Este verbo puede estar escrito en diferentes tiempos. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Haciendo la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo pintó el niño la pared? ¿La pintó ayer o antes? ¿Puede ser que la haya pintado hoy o ahora? ¿O la va a pintar mañana o después? En los tiempos verbales, nuestro verbo se va a ir modificando. Depende de cuándo haya ocurrido esta acción. Ahora vamos a verlo. Comencemos con el presente. Esta acción ocurre en el momento en el que se está hablando. La acción está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, en este momento el niño pinta un dibujo. ¿Qué hace el niño? Pinta. Esa es nuestra acción. ¿Y cuándo está pintando? En este momento. Ese es el verbo presente. Cuando la acción ocurre en el momento donde se está hablando o platicando sobre algo. Ahora tenemos el pasado. El pasado nos indica que la acción de la que se habla ya sucedió. Lo que esté haciendo la persona ya quedó atrás. Por ejemplo, la niña pintó ayer un gran círculo azul. ¿Qué hizo la niña? Este es nuestro verbo. ¿Y cuándo lo hizo? Ayer. El pasado nos está diciendo acciones que ya sucedieron. Ahora tenemos el futuro. En el futuro, la acción de la que se habla va a suceder más adelante en el tiempo. Es algo que todavía no ha ocurrido. Por ejemplo, mañana pintaremos con crayones. La acción que se realizará es que pintaremos. ¿Y cuándo será? Mañana. El futuro nos cuenta las acciones que se van a realizar el día de mañana o más adelante, en un tiempo que no ha sucedido. Si te diste cuenta, en los ejemplos pasados, el verbo pintar fue cambiando. Primero un niño pinta, luego la niña pintó. Y en el futuro hablamos de que algunas personas pintarán el día de mañana. Estas modificaciones del verbo se deben a los pronombres personales que estamos utilizando en las oraciones. Existen los pronombres personales singulares y plurales. Existen tres nombres personales para el singular y tres pronombres personales en plural. Y te voy a explicar. Singular significa que solo estamos hablando de una persona. La primera persona del singular es yo, la segunda es tú, y la tercera es él o ella. Y el plural involucra a dos o más personas. La primera persona del plural es nosotros, la segunda persona del plural es ustedes, y la tercera persona del plural es ellos. Estos pronombres personales los utilizamos al momento de modificar el verbo en la oración. Hablemos de las conjugaciones. Aquí ya te tengo puesto el singular con sus tres personas y el plural con sus tres pronombres personales también. Vamos a conjugar el verbo jugar. Y primero lo haremos en el presente. Para conjugar en la primera persona se dice yo, juego. Segunda persona, tú, juegas. Tercera persona, él o ella juega. Plural, nosotros jugamos. Ustedes juegan y ellos juegan. Si te fijas bien, este tiempo nos está diciendo que estas personas están jugando en este momento. Tenemos el presente. Ahora veremos cómo conjugar en el pasado. Utilizaremos el mismo verbo jugar. Comenzamos con el singular. Yo jugué. Tú jugaste. Él o ella jugó. Nosotros jugamos. Ustedes jugaron. Y ellos jugaron. Estas acciones. Estas acciones en el pasado nos están diciendo que ya sucedió. Ahora veremos el futuro. Seguimos con el verbo jugar. Comenzamos con las personas en singular. Yo jugaré. Yo jugaré. Tú jugarás. Él jugará. Nosotros jugaremos. Ustedes jugarán. Y ellos jugarán. El futuro recuerda que nos está mencionando acciones que van a suceder más adelante. Para repasar lo que hemos aprendido. El presente nos va a indicar acciones que suceden en el momento en el que se está hablando. El pasado nos marca acciones que ya sucedieron. Y el futuro son acciones que van a suceder más adelante en el tiempo. Cosas que no han pasado. Espero que este video te haya ayudado a comprender qué es el pasado, presente y futuro. Si tienes alguna duda, déjale en comentarios y con mucho gusto te responderé. Comparte el video para que pueda llegar a más personas. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!